Una mosca, una mosca Looté a uno Hay un tóxico Looté a nomás Looté a nomás Looté a nomás Looté a nomás Hay uno de armas de acá Venga Sí, looté a nomás Perfecto, aquí hay una rampa Aquí hay una R-301 X, B Vamos a culear, bueno Me han visto Me han visto moviéndome Toma de humo Te pondrás bien Estoy aquí Me han visto moviéndome Avanzando Me han visto Calma, voy Me ha visto Me ha visto Crean Oh hermano, van a estar Más mirada con un poco de Ving Se va a la mierda ¿Lo manaste? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ah!